¡Buenos días mis chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que se encuentren súper bien. Por aquí andamos un vlog más el día de hoy. Bueno, les cuento que ahorita me estoy yendo por el gimnasio. Hoy fue el primer día de clases de Mateo. Entraron a clases hoy y pues vamos a ver qué tal le va cuando ya vayamos por él. Le vamos a preguntar a ver qué tal le fue. Estoy viniendo al gimnasio ya pues ahorita más tarde porque pues como ya no nos estamos despertando tan temprano me quiero relajar por lo menos un mesecito. Un mesecito mis chicas. Por lo menos dormir como hasta eso de las 6 de la mañana y alistar a Mateo y todo eso. Bueno, que él se aliste y ya. Y ya nos podemos venir al gimnasio y todo eso. Que hay que darse modos. Hay que darse modos para entrenar, para relajarnos. Esto es la única cosa que me desestresa. Me ponga mi música, todo lo que da. Y pues sí mis chicas, así es. Vamos a ver, vamos a ver cómo está ahorita la gente. No he venido a esta hora de la mañana al gimnasio. La verdad, como a estas, son las 10 de la mañana. No me he dado una vuelta a esta hora. Una vez vine, no, dos o una. Dos veces creo, sí, dos veces en la noche. Fatal. No, 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 no. Fatal, fatal. Como eso de entre las 5 y las 8. Terrible, es demasiada gente. Pues toda la gente ya sale del trabajo y eso. Así que pues sí. Vamos a entrenar espalda. A ver cómo nos va hoy. Bueno, mis chicas, ya acabé mi serie, mis ejercicios. Y ahorita estoy haciendo aquí cardio. Hago cardio como unos 30, 40 minutos. Y por ejemplo, miren, ahorita mi reloj está a mi ritmo cardíaco, donde está el corazón. Está súper alto. Entonces, tengo que bajarle la velocidad a esto, para que mi ritmo cardíaco esté solo en 30 y 100, 35, 130, 135. Porque si no, empieza a quemar el músculo y ya no la grasa. Entonces, hay que hacer cardio de baja intensidad y nada, nada. Bueno, mis chicas, salimos. Y les cuento, les cuento. Se va a escuchar súper. Les cuento, mis chicas, que por fin la chica que me hace las cejas abrió su sitio. Este donde me hace, ay, por fin traigo las cejas. Pero, fatales. Miren, mis cejas no tienen forma. Esta de aquí es horrible. No, 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 fatal, fatal, fatal. Lastimosamente no me la puedo hacer yo. No puedo, no puedo con mis cejas, no puedo. Tengo una ceja, una, una y otra rara y todo, un relajo. Así que, bueno, vámonos a la casita, hacernos el desayuno. Yo creo que mi esposo me ganó a salir. Este, me imagino que ya salió de trabajo. Ahora sí, vamos a ver. Voy a llegar y capaz que está comiendo mis chiquisillas. No hice nada de comer. Apenas vamos a llegar a ver qué, a ver qué. Llegué, ya se está haciendo su comida. No quiere saber por qué está peor, más desarreglado que yo. Y no puedo enfocarme porque ya no tengo nada conmigo. Sorpresa, mis chicos. Él se está haciendo su almuerzo, desayuno. Les cuento, mis chicas, que no me maquillé, me duché. Y ya se me hace, Laura, parece que no traigo nada, ¿no? No, pero sí, sí traigo. Soraya que este no tiene, no tiene pues tiritas ni nada de eso. Entonces, pues, se hace ver como que no tengo nada. Y no me puse aretes ni nada porque ya se me llega la hora de, ya estoy, ya estoy, mejor dicho, ya está. Y me pasé dos minutos de visita para las, para las cejas. Y sí, vamos a ver, ojalá, no quiero que me haga tan delgaditas mis cejas porque, este, sí, sí, sí las tengo, ahorita las tengo bien como solamente para que me dé forma. Y vamos a ver qué tal. Ahorita ya mismo también sale Mateo y quiero irme a una tienda que, este, que queda un poquito lejos de aquí de la casa, pero al parecer ya está con el 90% de descuento. Bueno, no sé la verdad. Entonces me quiero ir a ver, a ver qué. Este, el mall está abierto, todo está abierto aquí igual. Este, las tiendas, bueno, por aquí hay unas tiendas que obviamente ya, ya están cerradas desde que antes de que empieces. O sea, los jueguitos también están cerrados. Los jueguitos, pero aquí está abiertos, ay, por fin mis cejas, ya los necesitaba. Ya era hora, ya era hora. Bueno, mis chicas, miren, ahí está. Ahí quedamos, están súper rojas, se me saben hacer más, se me hacen muchísimo más rojas de lo que están ahorita. Mucho, mucho más. Me vine a dar una vuelta aquí, este, al mall, de una vez ya que estoy aquí. Este, ah, voy a ver qué cositas hay. Dice que Clearance aquí está con el 50% de descuento adicional. Bye, bye. Quiero ver qué. Miren, chicas, ya llegó mi príncipe. Mami, no me toques, pues. Estoy siendo mi llamo. No, no pasa nada, mi rey. Él dice que, ¿cómo le fue? Me duele la cara. De ser tan guapo. ¿Has escuchado hasta acá? Me duele la cara. De ser tan guapo. No, ay, no te toques, aquí, ahí. Yo estoy paniqueada ahorita, mis chicas, tome. Ay, apure, que me querido rescar el ojo. Uy, no. ¿Ha querido qué? Rescarme el ojo del día. Qué feo ahorita, mis chicas, es que no, ahorita sí ya están ya poquitos niños en la escuela. No hay muchos, pero... Sí, hay más o menos. Sí, hay más o menos. Pero mira, ahorita no hay casi nadie en venirles a recoger. Solo esto, solo esto es noveno. Oh, van saliendo por partes. No, no, no. ¿O qué? Hoy solo es noveno. Ayer era el octavo y no me... Ay, cierto. Sí, se me hacía súper raro porque yo digo, no hay gente, no hay nadie. Cuando le vine a dejar, dije, qué raro. Bueno, no, qué raro. Dije, mejor que no haya tantos niños, ¿no? Pero sí, me acabo de acordar que hoy solamente era un great, ¿no, mijo? Pero qué tal, cómo le fue, qué piensas, sí. Ay, Dios, así que vámonos para la casita, mis chicas, vámonos. Aquí está mi rey, a ver qué nos cuenta. Ya mismo me llama mi mamá, ya mismo me llama mi papá, preguntarme todo, de cómo le fue, de qué estuvo, de qué hicieron. Oh, mira, se ha comprado también tu amiguito ese. No quiere, no quiere calmarse, mis chicas. Está, pero qué. A ver, ¿por qué estás haciéndome burla, baby? Todo me molesta. Todo me molesta. Quiere que ve unos TikTok y quiere que yo haga unos TikTok. Entonces, como yo soy bien chévere, yo hago los TikTok. O no sé, a veces me dice, di una palabra o algo. Entonces, yo digo y se mata de la risa. Y luego, luego no sé qué es lo que está pasando. No me explica, que alguien me explique el idioma y nada, no me explica. O viene y me dice, me empieza a cantar los números. Y luego se ríe. Y luego no me dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Ahorita me dice, ¿qué dices que diga? El Pepe. Entonces, así llega. Entonces, yo digo, el Pepe. Ay, Dios santo, chicas. Por eso les digo, cuando sus niños están pequeños, aprovechen. Porque si no, después llegan con sus TikTok a decirles, una está tranquila, cocinando. Mami, mami, mami. El Pepe. No es un TikTok, algo, un algo que por ahí ve él también. Ay, no, chicas. Está bien. Locuas, locuas, locuas. Ahorita vinimos, salimos ya de la escuela de Mato. Pero vinimos aquí a Walmart porque quiere una pelota de básquet. Entonces, ya desde tiempos de esta. No sé dónde, no sé dónde quedó. Teníamos una que habíamos comprado en un garage shop. Pero ya no tenía puntitos y estaba desinflada y todo un relajo. Entonces, este. ¿Le dejamos en Goodwill? No me acuerdo si le dejamos en Goodwill. Creo que sí. Porque ni le he visto. Y como ahora estaba frío y ahora está caliente y ya por finir. Ya juega. A ver, a ver, veamos. Si es que ojalá encontremos una pelota. O sea, de a ver, sí, de a ver, pero no sé qué tan, tan buenas son por aquí. Voy a hacer estas papas de aquí, mi chica. Estas papas son de la tienda de Aldi y están súper ricas. Miren, son este como con, son como sazonadas. Son, no sé, son como medias picantitas, medias, no sé, están súper ricas. Y las voy a hacer ahorita en el air fryer. Voy a poner estas. No creo que sean suficientes porque, pues, mi esposo no come carne, pero sí come papas. Así que, pues, voy a poner estas de aquí. Y tengo otras que voy a hacer acá. Están súper ricas. En serio, estas papas de Aldi se las recomiendo. Y están baratísimas. Más baratas que las de, más baratas que las de, las de Wanda. Entonces, hay que sacar, después hago un poco y luego todo el mundo se antoque. Cuando no hago muchas, a todo el mundo le da danos. Ok, ahí. Voy a hacer estas. Ven, las unas son como medias rojitas y las otras son normales. Y sí. Entonces van en el air fryer. Esta me encanta. Aquí yo pongo de todo. Pongo papas, pongo todo. Todo, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces van en esa cosita. Pongo el air fryer. Creo que es a 400, sí, por 15 minutos. Y listo. Se hacen ahí las papas. Y ahorita voy a ponerme a hacer la carne. Ya sé, me van a decir que fui a este sartén. Pero este de aquí, mis chicas, es mi favorito. Me lo regaló la abuelita de mi esposo. Y oh, me encanta este sartén. Es súper grueso. Y está buenísimo para cocinar. O sea, como que no se pegan las cosas ahí. Y como voy a hacer esta carne, que es diferente, voy a estar utilizando este aceite de aquí. Que de hecho, lo compré en Walmart. Yo les mostré un video en mi otro canal. Este está, este está súper bueno. Y es de, es de esta marca. Miren. Entonces este aceite es el que vamos a estar, o el que vamos a estar haciendo la, la carne. Cuesta, este aceite cuesta como 11 dólares. Pero lo compré en 2, con algo, 2.60. Y tenía un cupón de un dólar. Así que pues, está buenísimo. No necesitamos poner mucho aceite. De hecho, ahí. Y estamos, vamos a esperar eso. Voy a hacer una ensalada. Bueno, resulta. Ya contesté. Que nos vamos por canguil gratis. Ay, mis chicas. Mi esposo ama el canguil del cine. Y hoy están dando free popcorn en el, este, en el cine. Porque hoy es la apertura nuevamente del cine. Ay, no tenemos nada en él. Emocionado. Ya estamos llegando. A ver, vamos a ver cuántos hay. A ver si es que hay más para el canguil que para las fries gratis. Antes de que me digan que es canguil. Sí, 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 pasamos. El canguil es el popcorn, mis chicas. Nosotros le decimos canguil. Y me daba, me daba, me daba chiste un día. Porque a veces uno cuando ya está aquí, este, se te pegan palabras, ¿no? Se te pegan frases y cosas así. Yo tengo muchos amigos que son de México. La mayoría son mexicanos aquí, ¿no? No conozco que sean ecuatorianos, ¿no? Entonces, sí, tengo muchos dichos. Y se me ha pegado muchas, muchas, muchas cosas de, pues, como dicen en México. Por ejemplo, por ejemplo, voy a hacer el mandato. Nosotros, yo, digo, voy a hacer compras. Entonces, así. No se me ocurre nada más. Ah, este, te regresan tanto. O te dan, te van a regresar o te van a devolver. Eso decía antes. Ahora, de tanto escuchar, te van a dar para atrás. Te van a dar para atrás. Suena raro. Te van a dar para atrás, así. Entonces, sí. O sea, son cosas que se van pegando. O sea, es como tengo unos dos primos que viven en Argentina. Y ya tres años viven ahí. Y ya hablan. O sea, se te pega el acento. Porque, pues, así somos las dos personas. Hay personas que sí, hay personas que no. Pero, pues, sí. Vamos a ver. Ah, y le digo a mi esposo que le acelere. Que esté en amarillo. Y me he acordado de un profesor que teníamos de inglés. Que nos dice, ¿qué hacen ustedes cuando ven un semáforo que se va a poner en amarillo? Entonces, este, los profesores. O él como profesor. Mira, aquí hay uno blanco. Decía que hay que bajar la velocidad y frenar, ¿no? Pero toditos, los, los, la mayoría. Bueno, no voy a decir todos porque no todos. Pero sí la mayoría decía. Cuando se ponen amarillo tienes que acelerar. Eso significa dele más rápido. Dele, dele. Dele, papi, dele. Bueno, vamos a ver porque yo no estoy segura. Porque yo estoy viendo y no hay ni una alma en ese sitio. Miren, ahí está. Hasta acá, mira. Mira, está allá, está Pespa. Es así para el canguil. Gratis. No me lo creo. Y está hasta allá, sote. Mira, hasta allá. Te tienes que ir a poner allá. Miren. Todos. Miren acá. Dios. Cuando es gratis, aquí anda. Cupones gratis. Suscríbase a mi canal. Eso está aquí. ¿Y de dónde? Allá, pues. ¿Qué? Ahí están. Ellos deben estar en online. ¿Por qué? ¿Cómo entonces? Yo me supongo. Porque este verde de aquí también. La línea va a estar muy hijo de madre, entonces. Porque si vienen por allá, van a tratarse de meter para acá. Y van a seguir y no sé para acá. Y esta línea, ¿hasta dónde va? No tuvimos un canguil gratis. Más de emoción con la que vinimos por el canguil. Viste, McDonald's es mejor. Ellos sí tienen. Se ha acabado, mis chicas. Pero bueno. Nos dieron pases gratis para el cine. Y nos dieron... ¿Qué pones? Nada más. Y te dice que para ir al cine. Tienes que tener mascarillas. Tienes que... Como que un asiento sí, un asiento no. Qué triste. Se quedó sin canguil. ¿Compraste dos? ¿Compraste dos choclos? Como uno. No. Para mí. Estoy dejando que me descanse. No hubo... Eso es cruel. Para que lo huelas. Mi amor. No nos dieron... No alcanzaron a canguil. Pero vinimos a las tacas. A la tacaría de los reyes. Es una tacaría buenísima. Y... Hacen un elote. Un canguil. No es... Un choclo riquísimo. Riquísimo. Y es súper picoso. Picoso. Entonces le digo que por qué no he comprado. Vamos a vivir. Están muy caros. No. ¿Cómo no es suficiente? Entonces como que me empalaga. Mucho. Entonces está bien. Dos horas después. Sú, pánchele. ¿No? ¿Cómo no? Desde el Colegio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué �ante? ¿Por qué �ante? con los amigos y yo yo nada yo solo juego en el celular y me di de un aro metí mis chicas 11 solo no no solo uno ya no ya no y este mañana si no hace tanto calor vamos a venir con con mi esposo a ver si es que se quedó se quedó y no hay poder humano que le mueva del fútbol le encanta el fútbol así fuera el soccer se quedó viendo soccer y nosotros nos salimos un ratito no puedo ya no puedo peor esos trucos y de espada voy a intentar algo ahí va a ver eso eso el viento el viento hay viento pedro pedro pepe es ee 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 ahí va ahí va a veces que es un mueve pero tienes que mover la cintura es que creo que la la pelota es es muy grande parece también vinimos a estrenar la pelota que compra un yo no tengo suficiente fuerza ajá es que tienes que hacer con esa mismo que le giras eh ves ajá al día siguiente bueno ahí es otro día ayer no les grabé nada pero vinimos hoy a jugar básquet también el que gane de los dos va a jugar contra mí mira ya va a sacar el mateo mateo está ganando mateo está ganando 5 son 4 4 no quieras ver 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 9 10